Pusimos a prueba esta lámpara XL solar inteligente para exteriores y sus 240 cups con 1200 watts nos dejaron con la boca abierta. Esta lámpara cuenta con panel solar incorporado que hace posible que se cargue durante el día y funcione por la noche automáticamente con su sistema de fotocelda. Además tiene un sensor de movimiento con inducción corporal capaz de detectar a las personas en un rango de hasta 5 metros. No es común encontrar lámparas con estas dimensiones y tantas funciones sin tener que vender un riñón. Cuenta con 3 modos de iluminación. El primero es que se enciende cuando una persona se acerca y se apaga completamente cuando se aleja. En el segundo se enciende cuando una persona se acerca y reduce su intensidad a la mitad cuando se aleja. Y el tercero que es en su máxima intensidad todo el tiempo. Y lo mejor es que la puedes configurar a tu gusto con su control remoto. Ya no será necesario subir de una escalera o a una silla. Su batería tiene una autonomía de hasta 12 horas y no requiere de cables ni baterías externas. Pero lo que nos demuestra que realmente está preparada para trabajar en exteriores es que tiene certificado de protección IP65. Lo que la hace impermeable y a prueba de calor. Incluye esta base y tornillos de montaje para que la puedas instalar donde lo necesites. Está disponible aquí en Tecnoventas Colombia con envío gratis y pago contra entrega en todo el país. También puedes pagarle a crédito con nadie en cuotas con un 0% de interés. Para que no te quedes sin aprovecharla.